Momordica carantia es como se conoce a esta planta científicamente y popularmente como melón amargo, cundeamor chino o balsamina. Pertenece a la familia de las cucurbitáceas como las calabazas, los melones o las sandías. Aquí podemos ver una de sus flores de color amarillo. Su fruto es comestible y se caracteriza por ser una de las plantas más amargas de todas las hortalizas. Aquí podemos ver el fruto de color verde así verrugoso y luego se torna de un color amarillo dorado muy bonito. Se cultiva mucho en el sur y sudeste de Asia, en China y en África. Aquí podemos ver un poquito más de cerca este fruto que voy a abrir a ver si podemos observar las semillas de color rojo que tienen su interior y que son bastante bonitas.